Hola chicas, bienvenidas a un video más. Estoy aquí en la tienda de Dólar General. Me vine corriendo porque ya casi se acaba el día, chicas, y yo quería estar aprovechando esta buenísima compra. Ya que tenemos un cupón de 5 en 25, que es nada más para el día de hoy. Y también tenemos el de 5 en 20 para los productos de Gain. Y me voy a estar llevando. Tenemos cupones, miren, para los productos estos del Tone. Tenemos cupón en la aplicación también. Tenemos para las toallitas del Swiffer, pero vamos a agarrar las que digan que son con aroma a Gain. Y nos vamos a llevar de las que, este, ahí donde están. Estas, miren, son estas porque también tenemos cupón, chicas. Son estas, se me hace que están bien grandes. Déjenme las checo. No van a ser estas, miren. De aroma a Gain. Ya casi se acaba el día. Yo me quise venir a aprovechar la compra porque se van a estar terminando los productos, chicas. Sí, se hace tarde y la oferta termina solamente por hoy. También vamos a estar llevando los productos del Mr. Clean. Vamos a estar agarrando los que son de aroma a Gain porque queremos completar nuestra compra de, nuestra oferta de 5 en 20 para que nos descuenten 5 dólares cuando compramos este 20 en productos de Gain. Es eso, estos jaboncitos. Los del Mr. Clean los tienen a tan solo 4 dólares, chicas. Miren, aquí todavía hay. Pero de los que no hay muchos son estos, de los de los Swiffer de aroma a Gain. Quería hacer otra compra en la, en el, en la aplicación de mi esposo. Pero bueno, ya que no hay, pues voy a hacerla, aunque sea nada más en la mía. Entonces vamos a estar agarrando, este, unas toallitas de aroma a Gain. Porque tenemos que estar completando nuestros 20 dólares en productos del Gain. Van a ser estas que están acá. Las que, las más chiquitas nada más queremos completar. Pero miren, están a 2 dólares, son estas. 2 dólares. También vamos a estar agarrándonos un cepillo del Oral-B. Para las toallitas esas, chicas, no tenemos cupones. Yo aquí les voy a estar dejando todos los cupones que tenemos y el total de la compra. Se las voy a estar dejando aquí en una, en una foto, en la, en el video. Este, ya que, pues es una compra de carrerita que estoy haciendo, pero quería compartírselas de todas formas. Y vamos a estar agarrando, les digo, un cepillo del Oral-B, ya que para este tenemos un buenísimo cupón de 2 dólares. El cepillo cuesta un dólar. Y, pues, nos va, nos va a estar quedando un dólar para que nos descuente para, para lo que nos queda de la compra. Así es de que, eso es lo bueno, chicas, de esta tienda de dólar general. Que aquí los cupones se los aplican y si es, es de más alto valor, pues este, el cepillo cuesta un dólar. Y les digo que el cupón es de 2. Nos va a estar quedando un dólar para, para estos, miren. Aquí están. Vamos a, ahorita voy a escanear todos los, los productos para que ustedes vean todos los cupones que tenemos. Aquí los voy a estar escaneando, chicas, miren, para este, este es del Swiffer, para este tenemos un buenísimo cupón. Estos están a 5.50 o 2 por 11, lo vamos a escanear y tenemos un cupón que es de 6 dólares. Y dice que en la compra de 1 vamos a estar utilizando este buenísimo cupón. Si ustedes lo tienen, les digo que todavía es tiempo, chicas. Yo salí tarde de trabajar, trabajé hoy, normalmente no trabajo, pero hoy trabajé. Por eso no hice mi compra pronto. Y miren, para el Maestro Limpio, para el Mr. Clean, tenemos un cupón de 3.25 también. Es este. También está bien ese cupón, es en la compra de 2, me parece. Ay, me parece que es en la compra de 2, ni me fijé. Para este, este tenemos un cupón también de 2.99. También tienes que llevar dos de estos. Y también vamos a estar agarrando el cepillo del Oral-B. Para este tenemos un cupón de 2 dólares, chicas, de 2 dólares. Este cuesta un dólar y nos va a estar sobrando un dólar de lo que nos va a quedar del cepillo. Porque tenemos un cupón de 2 dólares. Entonces, vámonos a hacer la compra. Esta compra, chicas, nos queda por 27 dólares con 70 centavos. Tenemos 14 dólares y algo con centavos en cupones. Más aparte, el cupón, los 5 dólares que nos van a descontar cuando compramos 20 dólares en productos de Gain. Más aparte, la del cupón de 5 en 25, que solamente es para hoy sábado. Todavía hay tiempo, chicas, todavía hay tiempo de ir a hacer esta buenísima compra. Espero que ustedes puedan aprovechar. Vamos a hacerlo. Ojalá que nos funcione. Ahorita les comparto el recibo. Vamos a apagar, chicas. Ojalá todos salgan. Hola. Hi. Did you find everything you're looking for? I did. Thank you. And I have a phone number. Oh, go for it, girl. Vamos a ver a cuánto baja la cuenta, chicas. 4.70. 4.70? $4.70. Okay. Sorry, I didn't even make that confusing. Okay. 4.70, chicas. 4.70. 4.70, chicas. 4.70, chicas. Corran, chicas. Corran, chicas. Corran, corran. compra estuve pagando tan sólo cuatro dólares chicas con 70 centavos me estuve ahorrando me estuve ahorrando chicas 24 dólares con 24 y estuve pagando ahí está el total antes de taxis son 3 con 46 dólares 3 dólares con 46 centavos ese es el total antes de taxis ya los taxis van a variar de estado en estado y yo con taxis estuve pagando 4 dólares con 70 corran chicas todavía hay tiempo ya sé que es un poco tarde para compartirles esta compra pero este todavía pueden estar aprovechando la tienda la cierran y no sé que ahora la cierran a lo mejor como a las 10 pero todavía hay tiempo si hay producto en su en su tienda aprovechen porque esto está buenísimo